Grupo Argos le responde al presidente Petro sobre tierras en Bolívar por 360radio.com.com La compañía Grupo Argos se pronunció y respondió al presidente Petro sobre las declaraciones dadas respecto a las tierras en Montes de María. El presidente Gustavo Petro, quien estuvo presente en un acto de entrega de tierras a víctimas del conflicto armado en Montes de María, se refirió con fuertes críticas contra el Grupo Argos y su empresa Cementos Argos, en las que cuestionó la relación entre estas entidades y su papel en la adquisición de tierras. Petro señaló a Argos como una empresa que había obtenido tierras en disputa en Montes de María a través de su filial Tequia y que además estarían destinadas a un proyecto de cultivo de Teca y suministro de materiales para cementeras. Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos, dijo el presidente en su discurso. ¿Qué dice el Grupo Argos? A través de un comunicado, el Grupo Argos respondió al presidente y aseguró que la inversión de la organización en los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas sea a partir del año 2008, antecedida de una invitación pública del Estado a través de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, COMPES, que incentivaron la acción del sector privado para promover condiciones de desarrollo a través de la inversión en esa región del país. Este proceso conllevó la realización de un estudio de factibilidad que resaltaba las condiciones del suelo y de precipitación adecuadas para llevar a cabo un proyecto de compensación ambiental que a su vez contribuyera al desarrollo del territorio con la generación de empleo formal e inversión. Fue así como adquirieron 6.600 hectáreas en dichos municipios, para lo cual se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos sin intermediarios, pagando un justo precio y apegados en todo momento a la ley. Agregaron, no es nuestro propósito con esta carta, señor presidente, polemizar con el primer mandatario de la nación, pero debemos rechazar cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento en el que no hemos incurrido. Lo invitamos a perseverar en la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil colombiana, de la cual el sector empresarial es un actor trascendental que genera empleo y crecimiento para todos, sentenciaron.